Hola que tal gente de la Giverteca, bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo año Bueno, ya van varios días de este nuevo año, de este 2016 Pero bueno, de todos modos, bienvenidos Vamos a seguir con Banjo-Kazooie Y bueno, vamos a apretar este botoncito que hace que... Ok, listo Ahora bien, vamos a continuar con esta campaña de Banjo-Kazooie Tengo unos, unos planes, unos pequeños planes para este 2016 Los cuales les voy a contar un poco Ay cabrón, les voy a contar un poco a continuación Y bueno, los cuales consisten en, vamos a tener como diferentes juegos por mes, ¿no? Vamos a tener una campaña, todo este enero vamos a tratar de terminar Banjo-Kazooie Vamos a tener dos videos al día, dos videos diarios Uno a la 1 de la tarde El otro, estoy pensando más o menos como a las 5 Yo siento que a las 5 sería buena hora Entonces, un video a la 1, un video a las 5 Y bueno, de eso se va a tratar este mes El video de la 1 siempre va a ser campaña, va a ser campaña de algo Oh yeah Y el video de las 5 va a ser pues de otra cosa diferente, ¿no? Entonces, esa es la idea, espero les guste Este es el de este año ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok, la chingada Ok, ok Ok, empezamos bien esto Y ahora el único problema es que no hay que viajar otra vez hacia donde estábamos Así que bienvenidos sean todos, espero les guste este nuevo plan del año nuevo Uno de mis propósitos es estar un poco más activo, ¿no? Hacer más cosas en el canal No solo en este, sino en el otro también de wherever web Entonces, vamos a empezar con Pues siendo acá, este, chidos, ¿no? Entonces vamos a empezar con Perdón, tengo moquitos, eh, disculpen ustedes Pero, bueno, vamos a empezar con esto de dos videos diarios Voy a tratar de hacer stream Mínimo, o sea, tengo otras cosas que hacer No tengo que ir al 19, tengo que, pues, varias cosas Entonces, la idea es Eh, hacer mínimo tres streams a la semana O sea, viernes, sábado y domingo tal vez no haga Pero voy a tratar de hacer de lunes a jueves stream Y uno de esos días, una vez a la semana El stream se va a tratar solamente de jugar con ustedes Entonces, este ¿Qué pedo? ¡Auxilio! ¿Qué quieres decirme, gorda? Oh, sí, gorda, gracias, gorda Ok, tenemos problemas porque esto está cerrado Esto está cerrado Ah, vaya, tíos Así que estamos en aprietos, chicas Entonces, ¿a dónde tengo que ir? A ver, para acá arriba Creo que sí es para acá Ahora, a ver, vamos a ver si se puede decir aquí No, no dice porcentaje de juego No sé cuánto lleve La neta no sé ¿Y esto qué pedo? Más telaraña Ok, aquí hay una telaraña Ok, más telarañas ¿Para allá o para allá? 350 Me alcanza Pero pues no, no hay que excedernos No hay que también Hay que ir tranquilo Porque luego si uno se pone a abrir puertas a lo estúpido Pues de repente se le pasa Se le pasa cuál abrió Cuál tenía que abrir Dónde tenía que ir Pues está pelado Ok 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 Oh, yes ¡No! Estúpido, Banjo Listo Aquí me caigo No No Ajá, estúpido A ver Aquí que hay Ok, aquí hay una salida para acá Y aquí hay un botón No Ay, perdón Chicos, me hace enfermita Aquí hay unas botas Ok, hay que encontrar Cómo usar esas botas Ahí voy a corrompir sin querer Ok, aquí le aprieto Pero están las telarañas Vamos a ver si puedo llegar Pues aquí tengo que regresar 7, 6, 5, 4, 3, 1 Entonces necesito primero aprender a usar las botas Que seguramente son botas de rapidez Que son las que están ahí arriba Y para eso, a ver puedo entrar aquí Hola No puedo Bye amigos, estoy un poco perdido Pero no importa Vamos a buscar la salida juntos Porque eso se trata la vida De buscar un camino juntos Con tus amigos Para poder echar el despapalle Hola estúpido Oh, mira aquí en la subida 450 Ah, canijo Esta ya está más perra Esta ya está más perra Esta ya está más perra Ya no se puede esto No puedo hacer nada No puedo hacer nariz Vamos de este lado Ok, huevitos Kinder Oiga, va a cagar Mejor no Tranquilitos Debería de... Nooo, te dije que le iba a cagar Soy estúpido Oh sí, soy estúpido Oh sí, muy estúpido Ok, voy otra vez de nuevo Voy otra vez de nuevo para arriba Si no hay nada voy a tener que abrir esa puerta De 350 Cositas Y... ¡Epa! No toca no hay nada A ver, yo tengo... Oh, a ver Tengo una ligera sospecha, tíos Mis sospechas han sido correctas Ok Entonces sí se destrozan con esta cosa ¿No? Entonces debe de haber una entrada para algún lugar Por algo te tenían que dar huevos aquí Si no te dan nomás así por sus... Por sus gumaros Ok, aquí va a salir la cosa esa cuando la necesitemos ¡Rar! Ok Ok, otro cauldron ¡Ay, güey! ¡Hola! O sea, es el verde O sea, se me va a llevar Oh, cabrón, no hay Ok Ok, ok, no hay Ok, a ver, chuchas ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ok Ok, entonces no se puede Vamos a entrar aquí, pues ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Oh, yeah! ¡Let's do it, baby! ¿Aquí qué hay? Pues qué hay, pues Gobis Valley Me alcanzó Tenemos un nuevo nivel Gobis Valley Vaya Vaya hermanos Sí, hemos encontrado a donde teníamos que ir Ahora Si me caigo aquí, ¿qué pedo? ¿A dónde caigo? Vaya Vaya, qué bueno que no me he tirado Porque iba a tener unos Un poco de problemas con lava Ok, vamos a ver quién todo es por acá Estamos en un cementerio Y yo tengo mis moquitos a flor de piel Seguro que es otro nivel Al cual no podemos entrar ahora Vea Sí, no podemos Venga acá Tampico Ok, me quería pasar No se preocupen Vamos de regreso a Gobis Valley Que es el nivel que acabamos de descubrir Que acabamos de abrir Para bueno, continuar con esta campaña No sé cuánto Cuánto le falta Por favor, si están viendo este video Y ustedes son expertos de Rancho Kazui Me pueden decir Más o menos Qué porcentaje del juego llevamos Sería algo fantástico Sería algo maravilloso Sería algo estupendo Para saber más o menos Como cuánto nos falta Para terminar este Este jueguito, ¿no? Mientras tanto Este, pues aquí está Kazui Echándole, dándole Haciendo patita, ¿no? Está haciendo piernita Kazui Y Vámonos Disculpen ustedes Ya estoy tomando medicina No se preocupen Ya sé que les vale madre Pero Pero ya estaba Ya estoy tomando medicina Para que Para que me cure Yo creo que en unos Bueno, no sé Dos, tres días Ya En unos dos, tres días Ya estoy ready, papis Yes Gopi Bali Hola Vamos a buscar a Oh, Jesus No, tenemos problemas A ver, chingue su madre Ok, no No me quería salir Ya, métete Métete Oh, sí Métete Métete todo ¿Aquí qué? Ah, hola Perdón por caerte encima Once rain Water Ok, agüita Y agüita Pues hay aquí Ok, no sé cómo hacer esto Debe de haber una forma De darle agüita Pero pues ya la buscaremos después No, porque ahorita No, no, no Nos importa Perdón, arbolito Ok Ah, cabrón Ah, cabrón Ah, cabrón Ah, cabrón Ah, cabrón Es que pedo Respeta, mijo No antes de manoseo De manoseador A ver Ok 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 Ok, creo que es para allá Hola, yo soy Kazui Tienes mi cara aquí ¿Puedo entrar? No Fuck you pues Ok Ok Mira Una Hija de perra Ya me la ibas a aplicar Carija ¿Eh? Me la iba a aplicar Recio Vamos a seguir subiendo Ok Ok, aquí es para volar Ok, aquí es para volar Soy el rey del mundo Hijo de su madre Si me pego al ojo Ok, no pasa nada Vámonos Ok, si vuelo No pasa nariz, no pasa nariz Vamos a ver, aquí tenemos unas Ok, entonces podemos ir para acá Para una vida Bueno, chingue su madre Oh no Oh no Ahora sí, vámonos todos para el otro lado Ok 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 Ok, ahora vamos a tomar la alfombra mágica Hay que primero Investigar todos los lados Antes de pasarte a otra sección del juego Porque Si no hay pedocles A ver Va para allá arriba Ah, te deja allá arriba Ok Vale Chido Venga, sea reina Ya, vámonos Go, go, go Ok, nos lleva aquí Y después nos lleva hasta acá arriba Vámonos hasta acá arriba primero Ok Pues aquí no se puede entrar Vamos a esperar otra vez Y ahora nos vamos a bajar allí Aunque podríamos haber volado hasta arriba Pero no sé Tengo miedo Ay, no, estúpido Ok 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 Ahora Vamos a subirnos a esta palmera Para visualizar las cosas desde alturas Jesus Christ Jesus Christ Jesus Christo Ok, no, estúpido Ok 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 A ver, espérate Estas puertas se tienen que abrir de alguna manera Estoy... Estoy... Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Oh, que su pinche madre ¿Será así? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! He logrado abrir una puerta Adiós, vámonos Vamos a ver qué hay aquí adentro Ah, cabrón Ya pensé que me ibas a hablar Resulta que eres culero Ok Aquí qué Ah, es un memoria Ok 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 Entonces este de acá Ah I'm going to die Ahí está Ahí está Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Ah, no Me quedan 30 seconds 30 seconds to march Ay, estúpido Ay, my stupid boy 10 9 8 7 6 We did it Ok Ok Conseguimos una pieza Y qué bueno que no nos tocó Porque nos hubiera matado este señor Uy Uy Ok, ahora necesitamos vida ¿Dónde hay una de vida? Bueno, primero vamos a subir Ok ¿Qué es esto? Ok Esto está complicado Está picho loquito Uy, hijo Ay, canijo Guay Ay, canijo Ray Ay, sorry Ay, sorry Ay, sorry Ok, vamos por el de acá No Ok Voy allá por la Voy por vida de esta Corre, corre, corre Que te persiguen las ovejas Corre Listo Listo Tenemos vida de nuevo Ok Ahora Vamos a seguir buscando estas cosas Está, está Está bueno este nivel Está Acá guapachoso Guapachoso ¿No? Para comenzar el año ¿No? Ojalá mi año no sea como este nivel Desértico Ojalá mi año sea hermoso Y dejar el de ustedes también sea divino Divis, divis Chulo de bonito Precioso de sabroso Aquí qué pedo Ah, cabrón Miren, esto es fácil Ya se los trago ¿Y ahora? Ahora está del otro lado Ok Vamos a hacer esto Poco a poco Pocis a poquis Pocis a poquis Miren, allá abajo hay notas musicales Ya las di Solo que no tengo Ahorita las botitas Entonces Entonces Sigue creciendo Oh, sí Sigue creciendo Oh, sí Sigue creciendo No 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 No, mamá Ya la estaba Ya la estaba calabaceando Me andaba convirtiendo en paloma No, espérate Apúntale, cabrón Ya sales toda Papita Ya sales toda Ya, por favor ¿No? A Wilson Graniolati No, como ese Ese entrenador De la De equipos mexicanos Oye, aquí arriba Aquí hay Ok Ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Vámonos para arriba Pero primero La nota musical Ya tenemos la mitad De las notas musicales De este nivel Vamos avanzando Correctamente No nos hemos atorado Hasta el momento Y eso quiere decir Que Que vamos bien Vamos bien Este Este año Va a ser algo Coquetorro Vamos a recuperar Algunos huesitos Digo, huevitos Ok Hay dos entradas Ay, es que me da Ay, me da mello caerme Me da mellito Me da Me da frío Como dicen los chavos ¿No? Me da culo Aquí arriba Ipa pompa Ok Vamos a entrar ¿Y aquí qué pues? Ok, otra King Sandipods Ok, me va a caer Una Una maldición Ah Mierda Oh, mierda Oh, mierda Nos hemos ido mal Jolines Corre Kazui Corre Kazui Corre Kazui Corre Kazui Corre Kazui Oh, Jesus Christ Oh, santo Jesus Of a touch Oh, santo Jesus Of a touch Encontré algo Oh Corre, corre, corre Santo Dios Ya me la pellizqué ¿Qué hay acá? Oh, huevos Hay huevos Ay, me excedí demasiado En mi En mi tristeza Lo siento amigos Ay, corre, corre, corre Corre, corre Uy, uy Hijo de su madre Hijo de su madre A ver Entonces vamos a encontrar La otra salida Tiene que haber otra salida Lo bueno es que no me bajó vida Entonces como no me bajó vida Puedo entrar de nuevo Hola Tutankamon Bueno Encontramos apretar una cosa Oh, mira Tenemos una Una videncia Ah, huevos Por acá Fucking share Ok Lo hemos logrado Machos Aquí que hay Uh, uh Aquí que hay Otra de estas Yes, yes, yes Yes, yes Yeah, yeah Oh, oh Oh, yeah, yeah Oh, sí, Pepe Oh, lo logramos Nene Oh, yeah We did it Oh, sí Ok, lo logramos Vamos a buscar Otra forma De Ok, a ver Allá arriba Ya fuimos Me falta hasta allá arriba Me falta Hasta allá arriba Que ya está allá ¡Ay, no! Me carga el carajo Ah, pues ya Pues digital Ok Casi la riego, señores Casi la riego Pero no Y tu conca Mierda Ok, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ya la cagué Si ya la cagué Pero tenía que agarrar esto primero A ver, ¿puedo llegar así? Aquí no puedo llegar así Puedo llegar aquí así No puedo llegar así Vamos, si tengo que dar toda la vuelta Nah, pero pues es que empieza Oh, ha sonado la alarma, señores Ha sonado la alarma de que se acabó el gameplay Solo vamos a intentar esta última vez Si lo logramos, se termina Si no lo logramos, también se termina 8, 7, 6 Nah, pues es que no hay Ya, ya le piqué Para que te calles, perro Perro, perro, perro Perro, perro Bueno, gente Hasta aquí el gameplay del día de hoy Yo soy Werberguero y estoy huyendo de la manita Matadora Y bueno, espero que les haya gustado este gameplay de Banjo-Kazooie Por favor, dejen su like Dejen su comentario Dejen su suscripción en el canal Para que sigamos siendo bastante Los que disfrutemos de esos gameplays Entonces, hoy empezamos con Banjo-Kazooie Al rato va a haber otro gameplay Y nos vemos el día de mañana Yo soy Werberguero, los amo Like Suscripción Comentario Ya se lo saben Like Suscripción Comentario Like Suscripción Comentario Like Suscripción Comentario Nos vemos Chao 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 Mua